A ver si conseguimos esta parte técnica de entrevista con Jorge Aranda, te estamos viendo y a ver si te estamos escuchando. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto Adrián, perdón los problemas técnicos, pero bueno, a veces la internet y las cosas, pero bueno, me escuchás bien. Excelente, te escuchamos y te vemos genial, es más, vemos ahí atrás la maqueta de este memorial para que nos explayes cómo es, algo adelanté y además quiero ir rápidamente a que necesitamos financistas para que esto se haga realidad a gran escala. Exactamente, sí, mirá, este es un sueño de memoria de algunos que estuvieron en aquel momento, en ese difícil momento, y bueno, cuando me convocaron, presenté el proyecto, se acordó cómo iba a ser y el tema del financiamiento, bueno, ahora es la etapa posterior, digamos, está la maqueta, aquí, ustedes la pueden ver, que representa ese momento en que Nietzsche está dando su aliento, su corazón, con la bandera, y señalando un poco ese momento crucial, ¿no? Es decir, de la memoria, no nos olvidemos de este momento, y para eso es el memorial. El memorial es un ámbito de recuerdo, de recuerdo para que no suceda más, nunca más, pero sobre todo para que se tenga memoria de aquel suceso, de aquel trágico suceso. Entonces, nosotros lo que planteamos es llevar este memorial a un lugar, a un lugar donde se pueda hacer, digamos, ese acto de reflexión, ese acto de recordar a los seres que perdieron la vida en ese momento, como cuenta muy bien el libro de Pablo Lisoto, él, digamos, cuenta que hay registradas 71 víctimas, ¿viste? Pero son muchas más, son cerca de 200. Entonces, el memorial lo que conmueve, lo que promueve es eso, tener la memoria de ese suceso, y seguramente es, como vuelvo a decir, un lugar de reflexión. Para eso, el financiamiento, que ojalá lo logremos pronto, yo estoy confiado de que sí, me parece que es un... Me parece que vendría muy bien también, en el ámbito del fútbol, ya sea a través de Boca, de River, de la AFA, de instituciones y también de sponsors, que patrocinan el fútbol, financiar este proyecto, porque me parece que es un proyecto de tanta humanidad, de tanta fortaleza espiritual, para no olvidar a esos seres que fueron a ver un partido de fútbol y que nunca más volvieron a sus hogares. Jorge, tiene un nombre también, este memorial. Contanos el nombre y el porqué de ese nombre. Bueno, el memorial se llama El Ángel de la Puerta 12, en homenaje a Rubén Ángel Ochoa, en su momento de edad de 17 años, hincha de Boca, fanático, hincha de Boca. Entonces, es la figura que hemos tomado como referente para llevar a cabo esto. Yo tomé también la idea de que Rubén es el emblema de este momento, de ese momento. Por eso es El Ángel de la Puerta 12, porque hubo una referencia al grupo donde estaba Rubén, que era el incipiente 12, la barra de Boca. Él, hincha de Boca, con su propia bandera también pegada al cuerpo que le había hecho su madre, le había cosido su madre, que tenía aproximadamente 7 o 8 metros, y él la llevaba envuelta en su cuerpo debajo de la ropa, porque no se podía entrar en ese momento con las banderas a la cancha. Y es una historia tan fuerte que me parece que es una muy buena referencia para este memorial. Ya vuelvo a decirte, un adolescente de 17 años, el chico que llevaba la radio en el grupo de amigos que iban a alentar al equipo y que le contaba a los demás, a los más grandes, cómo iban los otros partidos. Entonces, es una figura muy rica en todo lo que tiene que ver con representar un hincha de fútbol, con esa pasión de agarrar la bandera común, la bandera de la tribuna, y tener la bandera propia también, que es la misma, pero él tiene como una piel. Uno se hace un tatuaje con el equipo, o con lo que uno siente que lo representa, el tatuaje de él estaba inscrito en la bandera esa. Y a su vez, en esas alas que tiene que ver con su nombre, con ángel, parece como una premonición, ¿no? Pero bueno, es muy simbólico, ¿viste? Es muy simbólico, Adrián, porque habla de la Puerta 12 y habla de ese ángel, que bueno, hoy no está presente, pero está en la memoria, ¿no? Qué importante, además, escucharte explicar, ¿no? Como muchas veces una obra de arte, uno le entra, uno la percibe de diferentes maneras, pero ahora además la percibimos desde tu creación. Eso para mí es algo invalorable, ¿no? Es impresionante lo que estás contando, cómo se aferra a la bandera, se aferra a la vida, la bandera que le hizo la madre, ¿no? En esa hinchada, en ese lugar, en esa pasión, ¿no? Porque la bandera también significa pasión, ¿no? Estoy mirando, en este momento estoy mirando a los hinchas argentinos en Times Square, en Nueva Jersey, en Nueva York, mejor dicho, y justamente están las banderas ahí, está la bandera americana, y veo agitando las banderas, y me imagino a este chico, también retratado por vos, sintiendo esa pasión, y después todo lo que es esa pasión vino con esa tragedia, ¿no? Con esas muertes. Exactamente, pero vos sabés que la imagen de Rubén, a mí me pasó, yo le contaba a Pablo hace poco, a Pablo Lizotto, digo, mirá, yo cuando empecé a trabajar en formar parte de este proyecto tan fuerte, yo trabajo primero la maqueta, esta está hecha con arcilla, horneada, y tratada a la cerámica, digamos, no es una cerámica, trabajada como si fuera mármol, ¿viste? Ahí queda tu cachito ahí, así la vemos un cachito más, para los que están en Ecomedios.com, en el canal de YouTube, ahí se ve. Vamos a subir también una foto de la maqueta a nuestro canal de Instagram, para que la gente no solo pueda ver esta nota, sino que pueda ver esa foto, mirá, ahí está, apuntando al cielo, ¿no? Exactamente. Exactamente, y esto, como te decía Rubén Ángel Ochoa, vos sabés que esto, digamos, esta forma de aferrarse, como te decía, ves ahí, creo que estarás viendo la mano aferrando la bandera, esta que es la bandera que cubre su torso, su cuerpo, las alas que le permiten que se lo llevan a ese vuelo eterno, la textura, mirá, Adiante, te cuento esto, mirá, tiene, digamos, dos tipos de textura, una textura lisa, y la textura táctil, digamos, ¿no? Sí, sí. Esta textura táctil, y esta de este lado, bien representan colores. Esta estatua, este monumento no va a tener un determinado color, no va a tener un color de un cuadro de fútbol. Porque es el hincha del fútbol, ¿no? No solo el hincha de un club. Es el hincha de fútbol, exactamente. Ese hincha, ese hincha. Y después, digamos, bien podríamos, recién decías la comunidad argentina, los hinchas argentinos que están haciendo. Sí, justo ahora. Y yo te diría, mirá, si esto fuera blanco y negro, esta sería nuestra bandera. Claro, tal cual. Porque sería azul, blanco y celeste, ¿qué sé yo? Celeste, blanco y celeste. Es nuestra bandera. Me encantó. Y bueno, digamos, y también, en esas texturas podrían estar simbolizados los colores de otros equipos. Aún te diría el de mismo Boca o el de mismo River, porque tienen, ¿entendés? Sí, la tragedia atravesó a todos, ¿no? Porque cómo, además en ese momento uno no iba identificado a la cancha. Es más, cuando había visitantes, a mí me ha tocado ir a la cancha de chico, lo más probable es que te decían que no vayas con una remera, porque después afuera puede llegar a haber problemas. Entonces, era difícil identificar si eran 74 hinchas de Boca o de River. Eran 70 y pico o más, como decís vos recién, de personas que asistieron a la cancha, a ver un espectáculo de fútbol, ¿no? Que terminaron muertos con una tragedia evitable, a full. Exactamente. Y recordarla para toda la vida desde el arte, no desde el apuntar con el dedo. Me parece tan importante lo que acabás de describir vos. No desde la crítica, desde la injuria, sino desde el arte, desde la pasión, desde el querer al otro y el amor de madre, por ejemplo, retratado ahí. Me parece que es una forma de darle un homenaje a todos esos que fallecieron ahí. ¿Cómo podemos recibir donaciones o cómo se pueden contactar con vos para que esto siga avanzando, Jorge? Mira, a través del Instagram, Aranda Paintings, ¿viste? O si no, también a través de Pablo Lizotto. Obvio. Y estamos organizando toda esa forma a través de una ONG para recibir los fondos y que quede todo clarito. Bien, muy bien. Los costos que lleve a hacer este memorial, porque el memorial, mira, el memorial es la estatua, es el pedestal, sí, el pedestal donde van a estar inscritas las fechas de la tragedia, los lugares, estos lugares, que son como pequeñas ventanitas, va a ser el nombre de las 71 víctimas registradas. Bien. Y hay algunas, como verás acá, que no tienen ventanitas, que son las que no se registraron, pero van a estar como una forma de memoria. Después... Solo conocido por Dios, dice el cenotáfio de Malvinas, ¿no? Exactamente, sí, señor. Y entonces acá viene una rampa, viene una rampa que sube, que se llama peana, que eso va a ser el circuito de circulación. Vos entras por la parte de atrás, subís, a lo mejor no sé si me explico bien. Sí, perfecto. Y acá frente va a haber una pequeña elevación donde va a haber una forma plana, tipo bancos, para que la gente pueda estar ahí, ya sean familiares, de los que perdieron la vida en la tragedia, como personas que quieran ir a reflexionar o a ir a ver la obra para ver qué significa. Entonces, eso lleva un costo importante y una vez realizada la obra con el excedente, que ojalá, Dios quiera, que se pueda, se pueda haber un excedente, la idea nuestra es donarlo al Hospital de Garrahan. Qué bueno. Porque, ¿entendés? Que conecten con la vida, todo tiene que conectar con la vida. Qué bueno. Eso es importante tener claro. Esto, como vos dijiste, esto no es un pedido de revancha ni de nada. Esto es un pedido de memoria por la vida. Excelente. De memoria porque nos gusta el fútbol, porque nos gusta la vida, nos gusta festejar, nos gusta la pasión, el apasionamiento, y hay que apostar a eso. Y por eso, digo, lo que podamos hacer también por el Hospital Garrahan a través de la realización de la obra como un punto primero de encuentro y después decir, bueno, si hay la posibilidad, por supuesto, con mucha alegría, con mucho gusto, vamos a aportar para el Garrahan, por supuesto. Bien. Bien, Jorge, te agradecemos por esta entrevista y esto recién comienza, obviamente. Seguro. Te agradecemos por este contacto, estamos en contacto con Pablo Isoto, te seguimos en las redes y bueno, se dio el primer puntapié inicial de esta obra que te agradezco por demostrar tu pasión, Aranda Paintings, ya vamos a ponerlo también en nuestras redes y bueno, a seguir a pie firme para que esto se haga realidad. Jorge, un abrazo grande y muchas gracias. Adrián, yo tengo que agradecerte también la difusión y también desearte lo mejor y gracias por este espacio para este espacio de encuentro. Muchísimas gracias. Te digo a tu disposición para cuando lo requieras. Claro que sí. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Jorge Aranda, Aranda Paintings con este memorial de la puerta 12.